Grecia ha estado desgobernada durante toda su historia, pero especialmente las últimas tres décadas de la mano de la casta de PASOK y de Nueva Democracia han sido verdaderamente calamitosas para el país. PASOK y Nueva Democracia han transformado a Grecia en una región de Europa donde la creación de riqueza prácticamente es delictiva. Y es delictiva porque las regulaciones que han creado, la maraña regulatoria que han creado estos partidos asfixia y maniata las posibilidades empresariales de prosperar y de generar riqueza para los consumidores y porque el infierno fiscal que han instaurado estos partidos para costear un Estado a todas luces sobredimensionado arrebata a los griegos la mayor parte de su renta. Pero si las últimas décadas han sido un desastre, los últimos seis meses desde luego entrarán en el Guinness de los disparates. El gobierno de Siriza ha empeorado lo que era ya muy difícil de empeorar, como era la pésima y corrupta gestión de Nueva Democracia y de PASOK. Ayer, este pasado lunes, conocimos los datos de la actividad manufacturera griega correspondientes al mes de julio. Son datos que, por tanto, ya registran el efecto del corralito que impuso Siriza hace un mes y los datos son verdaderamente dramáticos. En el gráfico del PMI, que mide, como digo, la actividad manufacturera, podemos observar con claridad el mayor desplome de la historia griega en cuanto a actividad industrial. Es un desplome de una magnitud que sólo podemos comprender adecuadamente si entendemos previamente qué significa el PMI. El PMI básicamente recoge las respuestas de los empresarios a una pregunta muy simple. ¿Su situación empresarial está mejor, peor o igual que el mes pasado? Si la situación está mejor, le damos a este indicador un punto. Si la situación está igual, le damos a esta respuesta un 0,5 puntos. Y si está peor, ponderamos este error por 0. ¿Esto, por tanto, qué significa? El PMI griego ha alcanzado una cifra de 30, que como vemos es absolutamente dramática. Pues básicamente vendría a significar que el 60% del empresariado griego, por ejemplo, percibe que la situación no ha variado con respecto al mes anterior, pero que un 40% consideran que están notablemente peor. Por tanto, que un 40% de la economía en apenas un mes juzgue que su situación ha empeorado dramáticamente, pues nos da muestra del desastre en el que ahora mismo está sumergida Grecia. De hecho, en el gráfico podemos observar que el PMI correlaciona bastante bien con estas franjas verdes, que básicamente es el PIB. La línea azul es el PMI y las franjas verdes son el PIB. Pues bien, si mantenemos esta correlación, la caída histórica del PMI griego estaría indicando que el PIB griego podría haber caído en estos meses alrededor de un 10%. Por tanto, es verdad que la gestión de la crisis por parte de PASOK y de Nueva Democracia, e incluso de la propia troika, que no quiso aceptar la quiebra griega cuando tuvo que aceptarla en lugar de rescatar a estas burocracias helenas, manirrotas y clientelares, pues ha sido una gestión desastrosa. El PIB griego ha caído más de un 20%. Pero en estos últimos seis meses, en apenas seis meses, cuando además la actividad, como podemos ver aquí, ya está empezando a remontar, Siriza ha hundido la economía en más de un 10%. Es decir, lo que los otros partidos consiguieron en cinco años, hundir la economía griego un 20%, Siriza en seis meses ha emulado la mitad de ese destrozo. ¿Y a qué se debe la magnitud de este desplome? Pues básicamente, como ya hemos dicho, al corralito. Un corralito es cargarse directamente a la economía. Cualquier economía moderna depende de que el sistema de pagos pueda funcionar. O sea, el sistema bancario articula el sistema de pagos. Si tú te cargas la actividad bancaria, te cargas el sistema de pagos y, por tanto, te cargas la economía real. Si las tiendas, si los negocios no son capaces de vender porque la gente no puede pagarles, obviamente los pedidos de estos negocios caen a cero y si caen a cero, la producción también cae a cero. Y esto es lo que está reflejando el hundimiento del BMI, el hundimiento de la actividad manufacturera. ¿Y por qué el corralito hace que la gente no pueda pagar? Porque al final escuchábamos que los riegos sí que podían sacar cierta cantidad de dinero de los cajeros todos los días. Pero esto no es lo verdaderamente grave. Los negocios que lo están pasando verdaderamente mal no es tanto la pequeña tiendecita de barrio a la que se le paga en efectivo. Los que lo están pasando mal son las llamadas industrias cíclicas. Es decir, por ejemplo, la industria de los automóviles, la industria de los electrodomésticos, que son empresas que venden normalmente a crédito. Hay gente, obviamente, que se compra un vehículo contado, pero la mayoría de la gente o mucha gente lo compra endeudándose. Imaginemos la situación de estos negocios con un corralito en marcha. Esto significa que los bancos no son capaces de extender crédito para financiar la compra de ningún vehículo. Y, por tanto, todas aquellas ventas de coches que dependían del crédito bancario se han hundido absolutamente durante este periodo. Y eso, obviamente, es cargarse la economía, es cargarse la división del trabajo y es cargarse la posibilidad de que las empresas funcionen porque te has cargado la banca. Claro que hay muchos que dicen que la responsabilidad de haber instaurado el corralito en Grecia no es de Siviza. La responsabilidad es del Banco Central Europeo que castigó sin ninguna justificación a Siviza cortándoles la financiación cuando convocaron el referéndum. En realidad, la culpa es enteramente de Siviza. Grecia estaba, desde el año 2012, bajo el paraguas del segundo rescate de la Troika. Fuera de ese paraguas, Grecia no es solvente. Grecia es un Estado que, sin la financiación extraordinariamente barata que les han prestado a los socios europeos, estaría quebrada. Y, de hecho, debería haber quebrado. Por tanto, cuando un país, por los motivos que sean, se sale de ese paraguas que te permites decir que eres solvente, y el gobierno de Siviza sacó a su país de ese paraguas de protección del segundo rescate cuando se levanta de la mesa de negociaciones y dice que va a convocar un referéndum que vaya más allá del 30 de junio, porque el 30 de junio expiraba el plazo para seguir dentro de ese paraguas del segundo rescate, pues cuando Grecia, cuando Siviza, toma esa decisión unilateral, evidentemente tú te has salido del paraguas de rescate y si estás fuera de él, no eres solvente. Porque Grecia no es solvente por sí sola, como acredita el hecho de que no se pueda financiar en los mercados. ¿Y qué sucede si el gobierno griego no es solvente? Pues que la banca griega, que tiene cantidades significativas de deuda pública griega, ha invertido cantidades notables de su capital en deuda pública griega, pues si el gobierno no es solvente porque no puede pagar su deuda, la banca, que es acreedora del gobierno, tampoco es solvente. ¿Y qué sucede si un banco no es solvente? Pues si un banco no es solvente, no puede pedir dinero prestado al Banco Central Europeo. Aquí tenemos la normativa básica de la ELA, es decir, de la línea de crédito de emergencia del Banco Central Europeo. ¿Qué establece la ELA? Pues que el Banco Central Europeo, el Eurosistema Europeo en general, puede proporcionar financiación. Es verdad a cualquier banco que esté atravesando por una situación delicada de liquidez, pero fijámonos en la condición esencial para que la ELA, para que esta línea de crédito del Banco Central Europeo, pueda estar operativa. Es un crédito a una institución financiera solvente. La banca griega no era solvente porque el Estado griego no era solvente. Y el Estado griego no era solvente porque Siriza se levantó de la mesa de negociaciones y se salió unilateralmente del paraguas del segundo rescate de la Troika. Fuera de ese paraguas, el Estado griego no era solvente, la banca tampoco, y por tanto la banca no podía pedir financiación al BCE, al Banco Central Europeo. Y sin financiación del Banco Central Europeo, la banca griega tuvo que declarar un corralito, que fue la que se cargó la economía. Por tanto, la responsabilidad de la pésima gestión macroeconómica de los últimos seis meses, que ha hundido la economía griega a un ritmo récord que ni siquiera la desastrosa gestión de nueva democracia y de PASO, puede igualar, es enteramente de Siriza, es enteramente del intervencionismo torcido y errático de esta coalición que se planteaba como la renovación de la vieja casta política y que en realidad simplemente se ha convertido en una nueva casta política que ha empeorado lo que ya era muy difícil de empeorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!